Amigos, el gusto de saludarles como siempre, siempre es mucho. Resulta que Genaro García Luna y amigos pues están buscando cómo zafarse de la justicia norteamericana. Ya se volvió a aplazar otros 60 días esta audiencia de García Luna que, por cierto, anda diciendo envalentonado que hay pruebas contundentes para poder darle revés a estos señalamientos y que va a salir libre campante. Por lo pronto ya están buscando cómo operar, cómo chambear estos vatos. Se habla de los presuntos cómplices de García Luna que están buscando amparos. Caballeros que están buscando cómo salir, librados en esta justicia mexicana están exigiendo el desbloqueo de las cuentas bancarias. Estos exfuncionarios que están implicados en la red de mañosos en México buscan librar su billete. De acuerdo a lo que ha publicado Milenio revelan que el gobierno de Estados Unidos continúa con estas investigaciones, obviamente en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y sus presuntos cómplices Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino. De acuerdo al medio, el documento indica, amigos, que el pasado 1 de marzo los fiscales de Estados Unidos enviaron al juez que trae el caso, al juez Brian Cogan de la Fiscalía en Nueva York, el descubrimiento complementario de pruebas recabadas en contra de estos tres exmandos de seguridad. Así las pruebas presuntamente revelaron la participación de los exfuncionarios en esta red. Resaltemos que estos exfuncionarios enfrentan un proceso de justicia en Estados Unidos mientras en México se amparan y exigen el desbloqueo de sus cuentas bancarias. Según lo que publicaron es que en la página del Consejo de la Judicatura se puede leer que el 24 de marzo de este año Luis Cárdenas Palomino tramitó una queja contra la Comisión Bancaria de Valores por la negativa del acceso a sus cuentas en distintos bancos del país. Por otra parte, el 18 de marzo se reanudó el Consejo de Amparo que promovió Ramón Pequeño el año pasado por su inclusión en la lista de estas personas bloqueadas en la inmovilización de cuentas bancarias de Bancomer, así como los movimientos pues que traen estos gandules, digamosle así, ¿verdad? Lo curioso, dato curioso que no hizo mucho ruido es que el tribunal ya le había, chequese esto, el tribunal ya había descongelado las cuentas de Cárdenas Palomino, ¿ok? Bueno, el quinto tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México desbloqueó las cuentas bancarias del exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal Luis Cárdenas Palomino, uno de los más allegados a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública, ya sabemos, en el sexenio de Felipistos, el colegiado revocó la sentencia del juez federal que le otorgó una suspensión definitiva para que pudiera acceder a las cuentas bancarias que tenía en Santander, en Banamex, Banco Azteca, las cuales eran congeladas por la UIF a finales del 2021, pero que justamente nos dice la información, primero, en la materia del recurso, se revoca la resolución interlocutoria recurrida, segundo, se concede la suspensión definitiva, señala el resolutivo, pero ojo, tranquilos Luis Cárdenas tramitó el juicio de amparo el 26 de diciembre del 2019 luego de que se enteró que se le incluyó en la lista de personas bloqueadas en el sistema financiero y por ello sus cuentas fueron inmovilizadas, pero en febrero tómala el impartidor de justicia le negó el amparo impugnó el fallo, obviamente, este personaje del juzgado ante el tribunal, quien le dio la razón y ordenó a la UIF a cargo de Santiago Nieto liberar las cuentas el pasado 30 de julio el gobierno de Estados Unidos da a conocer que acusa formalmente a Ramón Pequeño ex jefe de la división anti-I esto que ya sabemos de la policía federal otro vato cercano a Luna y a Luis Cárdenas Palomino debe haber recibido sobornos de grupos mañosos al igual que el ex secretario de seguridad pública esta trama nos lleva justamente a estos personajes que tuvieron que ver con el caso de Israel Vallarta el vato utilizado dos veces con propósitos políticos la primera vez fue víctima de este montaje fabricado por García Luna y Luis Cárdenas Palomino para legitimar a través de los medios de comunicación una eficacia policial que no había podido ganarse por otra vía y luego era usado políticamente Israel Vallarta porque el montaje de su extensión fue exhibido obviamente para dar a conocer cómo estos vatos habían creado todo esto y que Loret de Mola decía que dice que él no sabía que ya se ha disculpado en reiteradas ocasiones por esto que Televisa le le sembró aquí es donde se daba a conocer que la UIF congelaba cuentas a Palomino y Ramón Pequeño y García Luna este se confirmaba Santiago Nieto decía la UIF presentó denuncia en contra de Luis Cárdenas Palomino desde el mes de abril en el 2020 en diciembre de 2019 en contra de García Luna las cuentas de ambos y de Ramón Pequeño están congeladas cumplimos la instrucción del presidente López Obrador combatir la corrupción luego de que estos vatos como les decía antes buscaron ampararse pues Santiago Nieto no se anda con medias tintas ¿verdad? y ahí está miren nada más ya lista ya listas el millón de pruebas contra Genaro García Luna el fiscal de Nueva York envía documentos al juez federal del caso no la va a librar García Luna aunque él dice que sí o usted ¿qué opina amigo? hay más de un millón ya de páginas en documentos que están listas para ser utilizadas como pruebas en contra de Genaro García Luna informaron fiscales estadounidenses quienes ya están pues trabajando ahí en contra de este personaje que pues de soltar la boca va a tener que arrastrar a varios personajes innombrables en el país ¿quién es uno de ellos? Felipistos desde Fox viene este vato ¿verdad? ya desde antelación es a través de una carta que se envía al juez federal de este caso que el fiscal del distrito de Nueva York indicó que la fiscalía también cuenta con una voluminosa cantidad de grabaciones interceptadas y que García Luna es acusado por fiscales estadounidenses de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de harina o sea del polvito blanco así como el falso testimonio y la participación en una organización mañosa por lo que el exsecretario de seguridad pública se encuentra pues guardadito la fiscalía amigos y abogados de García Luna se preparan para ir al juicio Marc Glesco detalló que esta fiscalía realizó pedidos de asistencia legal mutua a funcionarios extranjeros y explicó que si bien ha recibido respuestas afirmativas aún está a la espera de otras por lo que el fiscal solicitó posponer la audiencia con el objeto de tener más tiempo para preparar el juicio de acuerdo amigos con información del medio de medios la fiscalía del distrito de Nueva York entregó al abogado del mexicano documentos de la policía mexicana y Panamia así como grabaciones de llamadas telefónicas desde el tambo y documentos del gobierno de México que lo incriminan con la maña vamos a ver cómo termina esto y es que si es muy interesante cómo justamente se habla de que a petición de los fiscales y de la defensa la audiencia de Genaro García Luna donde se presentaría ya estas evidencias se posterga dos meses la nueva fecha es el 23 de junio en una ocasión ya dijo Calderón que ojalá Genaro García Luna podría pudiera este probar su su inocencia ¿verdad? pero de Calderón usted de todo lo que dice Calderón usted ¿qué parte cree? el 10% el 50 80 90 y es que hay un mapa que revela los nexos de García Luna con grupo ARE empresa ligada a lavado de dinero y aquí está puro paraíso fiscal involucrado en esto se trata de 5 empresas y 6 personas físicas involucradas quienes se encargarían de ingresar recursos al sistema financiero nacional para después dispersarlos en paraísos fiscales los envíos son a Bárbados Curacao Letonia Panamá Hong Kong Chipre y además también se apunta a operadora Grupo Gasmar una de varias empresas que realizaría dichas triangulaciones perteneciente al grupo AREI y vinculada con Black Security este caso que ya se lo hemos comentado empresa de seguridad creada por Genaro García Luna la va a librar no que es lo que usted opina amigo o amiga regáleme como siempre su comentario por favor en la cajita de las opiniones si nos está viendo a través del YouTube suscríbase al canal active la campanita de notificaciones para que la plataforma le avise cuando tenemos videito nuevo de estos videos que a la oposición no le gusta que usted reciba y por supuesto muchas gracias a quienes nos ayudan a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales como siempre para que más personas interesadas en la información de la 4T al igual que tú sepan desde tu canal tu plataforma favorita